Inicio En el año 1600 Música Música Un matrimonio africano Que trabaja en un español Que le daba muy maltrato Y a la vecina de Belón Y allí Música No le pegue a la negra No le pegue a la negra Por la guipa No le pegue a la negra Que se escuchen esos fuegos Música Ataca Freddy Música Música Abusador no le pegue a ella No le pegue a la nena Esa negra se me llena No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue a la nena Esa negra se me llena No le pegue a la nena Esa negra se me llena No le pegue a la nena 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 No le pegue a ella No le pegas a la nena, que se deja, se me respeta No le pegas a la nena, se escucha, se escucha una vez No le pegas a la nena, no, 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 no Llaman a partir, llaman a partir ¿Y cómo dice? ¿Y cómo queda la cosa?